Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Febrero, 1 de febrero precisamente, son las 5 y 2 de la tarde y como os decía, este mes de febrero va a empezar hablando de libros, hablando de conocimiento porque creo que es una de las cosas a las que todo el mundo puede tener acceso y al final pues no sé por qué, pues porque no vemos el momento de tomar las decisiones o exactamente no sé cuál es el motivo, pero casi nunca consultamos entonces, coño, cojamos los libros que realmente es lo que... donde realmente está el conocimiento y donde la gente ha hecho un esfuerzo por reflexionar algunos contenidos y reflejarlos y pongámonos con ellos Vale, lo que os estaba diciendo es que este libro, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro que precisamente fue escrito no con el fin de ser un libro sino de servir de ayuda para unos cursos que impartía precisamente este autor, ¿no? Dale Carnegie y esto fue escrito en el año 1930, la década de los 30, o sea, creo que es del 36 concretamente y aunque este libro ha sufrido alguna readaptación, según los autores que dicen que ha sido de dos tercios de adaptación o algo así, para intentar adecuarlo un poco a los tiempos que corren ahora esta readaptación es del año 60 y algo y es lo que estáis viendo en este libro y ya veréis que pese a ser un libro que ahora mismo tiene más de 40 años de vigencia desde que se escribió o se adaptó, mejor dicho pues que tiene muchos conceptos que nos van a ser de gran ayuda entonces, vamos al lío Antes de ponerme a hablar directamente sobre el primer capítulo, que ya veréis que es muy interesante lo que quiero decir, incluso que también hace una reflexión en este libro al principio es que realmente se han hecho estudios en los cuales se determina que el 15% de las probabilidades del éxito financiero, ¿no? por decirlo de alguna manera, en las personas pues requiere de los conocimientos técnicos y teóricos que tengan las personas pero que realmente el 85% se debe a las habilidades humanas que tengan estas, ¿no? para que veáis un poco y entréis en contexto en la importancia y la relevancia que tienen estas habilidades humanas, ¿no? en el libro al final lo que decían también, en gran medida, es que pues al final los conocimientos se pueden adquirir a través de un salario fijo o lo que sea pero hay una cosa que es muy difícil de contabilizar en cuanto a económicamente o el establecer un salario, que es por eso, por lo que al final acaban cobrando más dinero estas personas que es el hecho que tiene una persona no solo de tener estos conocimientos sino también de transmitirlos a otras personas, motivar y realmente generar pues esas ganas, ese ímpetu, ese entusiasmo en el resto de personas que le rodean, ¿no? y esto es realmente donde, digamos que está la diferencia entre los que pueden obtener o tienen más probabilidades de obtener éxito financiero y otros que no entonces, precisamente este libro va a tratar de eso, de cómo tú puedes trabajar este aspecto de tu vida pues realmente para poder tener más éxito entonces, vamos con la primera legra de este libro que es muy sencilla que se dice, no critiques, no condenes, ni tampoco te quejes este es el resumen de esta primera parte del libro, ¿no? y es que hay una realidad que es así que es que el 99% de las personas, por mucho que alguna vez se equivoquen en sus vidas casi nunca, por mucho que esos errores hayan sido garrafales casi nunca van a admitir esos errores de hecho, si te vas a la cárcel, muy probablemente estará llena de gente que seguirán diciendo que son culpables o que no se arrepientan de nada porque ellos creen que han estado haciendo las cosas bien y como Dios debería entonces, el propio libro también nos dice que hay otra realidad esto es así y es que la crítica es inútil porque al final lo que consigue la crítica es poner a la otra persona en un compromiso es hacer que la otra persona se ponga a la defensiva y por lo cual al final tenga una serie de prejuicios y unos valores en las cuales no le permita actuar libremente y tal, sino que esa persona al final lo que va a estar es hablando, contestando y actuando pues en base a un resentimiento, pues porque le has llevado a la contraria o lo que sea y esto para que lo pongáis como, o sea, para que podáis ver claro con un ejemplo es como que realmente de toda la vida se ha sabido que si tú a un perro le incentivas cada vez que hace una cosa bien pues ese hábito que estás intentando inculcar en ese perro pues si al final lo haces con un refuerzo positivo se le va a quedar mejor en la memoria y sin embargo, si al final cada vez que hace algo mal pues le estás castigando pues muy probablemente no entienda o a la larga no intentará adquirir o no sé cómo decir, interiorizar ese hábito en condiciones entonces realmente si esto lo extrapoláramos a nivel de los humanos es exactamente lo mismo porque de hecho ya hay estudios que lo corroboran que realmente es así o sea, creo que es más efectivo la crítica constructiva y de hecho el refuerzo positivo más que la crítica que no el hecho de decir a las personas mira, pues estás haciendo mal esto o estás haciendo mal lo otro uno de los ejemplos que ponen en este libro es que existía una vez bueno, una de las personas que fue a los cursos de Dale Carnegie era un coordinador de seguridad de una empresa de construcción y entonces su manera en la actuar hasta que fue a los cursos su manera en la que actuaba fue de que cada vez que veía a una persona sin el casco que al final era el encargado de que las personas se pusieran o no se pusieran el casco pues echaba un rapapolvos que paquea a todas las personas y esto al final lo que conseguía es que sí que en el momento en el que pegaba la bronca para decir oye, ¿por qué no te pones el casco? no sé qué, no sé cuál se lo ponían y ya está pero a la que se daba la vuelta o le perdían de vista pues ya se lo volvían a quitar, ¿no? entonces lo que hizo esta persona es que después de ir a los cursos y todo esto cada vez que comprobaba pues que alguno de los obreros a los que él tenía que supervisar no se ponía el casco iba y le decía oye, perdona es que estoy observando que no estás o sea, no de esta forma sino que al final cada uno encuentra su talante o lo que sea, ¿no? pero lo que les venía a decir era que que estaban observando o que él mismo observaba que la gente no se ponía el casco y entonces se preguntaba por qué no se lo ponían si era incómodo o algo así pues haciendo al final intentando empatizar de una manera ¿no? y luego pues también con mucho talante y mucho estilo que es de lo que se trata al final en este libro de utilizar el talante lo que intentó decirle era lo importante y los motivos por los cuales pues era obligatorio llevar el casco ¿no? al final lo que quiero decir con estos ejemplos y es en lo que se basa el libro en este primer capítulo es que realmente si lo que quieres es crear una amargura de por vida e incluso que una persona esté resentida con respecto a ti para toda la vida ¿no? pues de alguna manera no tienes más que coger y hacerle pues una crítica delante de otra persona ¿no? desvalorarlo y al final lo que hace esto mismo lo que hace es generar pues malos rollos ¿no? y al final pues no se no lleva a ningún lado entonces al final del capítulo lo que dice es así y os lo voy a decir tal cual ¿eh? en lugar de censurar a la gente tratemos de comprenderla tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica y engendra compresión tolerancia y bondad saberlo todo es perdonarlo todo con esto llego a la conclusión final de que tenemos que tener claro de que pues eso no debemos criticar no debemos condenar y tampoco debemos quejarnos por las cosas que suceden porque muchas veces tiene una solución o quejarse por quejarse realmente no lleva a ningún lado así que nada este es el resumen de este primer capítulo no sé si realmente lo he explicado bien o lo he liado más pero de todas formas os pondré aquí abajo un un documento o un enlace a mi blog donde os explico las cosas con más detalle y ya mañana retomamos el segundo capítulo así que nada esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces a disfrutar chavales ¡Suscríbete! Gracias.